Un robo a mano armada en medio de una histeria colectiva por el nuevo coronavirus. La policía de Hong Kong buscaba el lunes a unos ladrones que robaron cientos de arroyos de papel higiénico tras atracar a un camionero delante de un supermercado de Mong Kok, uno de los barrios históricos de las mafias locales. Desde hace unos 10 días, encontrar papel higiénico se ha vuelto difícil en Hong Kong, pese a que el gobierno asegura que la epidemia de neumonía viral no afecta al aprovisionamiento. Los supermercados no han podido reabastecerse lo suficientemente rápido y a veces se forman largas filas de clientes antes de la apertura de los establecimientos. Una vez que la mercancía es descargada, los estantes se vacían a toda velocidad.